Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro semanal aquí a través de Canal 3 de Rosario. Gracias por acompañarnos en cada sábado, empieza de a poquito a cambiar la temperatura y nosotros nos preparamos para traerte todas las tendencias para disfrutar de este otoño-invierno 2024. Y hablando de tendencias, mirá que lindo este luquete que me preparó para hoy la gente de Paseo Paraíso, un pantalón de jeans más anchos como se usan ahora, una camisa de cuadros, todas las tendencias. Te cuento que estuvimos en el local exclusivo y tenemos muchas imágenes para compartir en nuestro programa de hoy desde Paseo Paraíso. Pero primero vamos a empezar a hablar de tendencias en decoración con un clásico como es el muro de ladrillos. Para eso está con nosotros Andrea Pedraza, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá desde mi espacio para traerles otra de las tendencias que vuelven, como digo siempre, todo vuelve. Y esta vez vamos a hablar de los ladrillos. Vieron que estuve en Córdoba, estuve recorriendo y vi mucho ladrillo y pensé, voy a hablar de este tema que me preguntan un montón. La gente siempre me dice, los ladrillos vistos no se usan más y yo les digo que son un clásico. El ladrillo es nuestra forma constructiva. Cuando uno ve esas paredes de revestimientos que están ahora de moda, digamos, que se hace la construcción en seco, nos parece bárbaro y yo lo utilizo mucho. Pero siempre digo, no es nuestro sistema constructivo, es norteamericano. Acá nuestro sistema tradicional es el ladrillo, así que se sigue utilizando ladrillo, por supuesto. Y hay gente que le gusta, pero me dice, André, ¿el ladrillo queda rústico? No. El ladrillo se puede adaptar, es muy versátil al estilo rústico, al estilo industrial, al estilo clásico, dependiendo mucho de cómo lo utilicemos. Si yo uso el ladrillo a la vista, rojo y todo como un descascarado, quizás dé una sensación de algo más rústico. Ahora, si yo al ladrillo visto lo impermeabilizo, lo tengo impecablemente, quizás se pueda adaptar con algo de estilo clásico. Lo mismo sucede si yo quiero utilizar el estilo industrial, porque el estilo industrial, que hoy está muy de moda en la decoración, justamente utiliza las paredes de ladrillo. Además de las paredes de ladrillo le agregamos luego todo lo que es hierro, las luminarias en hierro, los muebles con madera y hierro. Estas combinaciones hoy se usan muchísimo, tanto en comercios como en una casa. Si ustedes están haciendo una casa y dicen, yo quería dejar, no sé, el respaldo de la cama del ladrillo visto, bueno, queda bárbaro, lo pueden dejar. Siempre decimos lo mismo, ahí habría que acompañar con un respaldo, porque el ladrillo a veces se desgrana. Por más que uno lo proteja, le ponga un impermeabilizante, puede llegar a salir un poco la arenilla de la junta. Entonces eso puede llegar a ser molesto, entonces siempre decimos poner un respaldo en la cama. Lo mismo si lo hacemos en la cocina, si la vamos a utilizar en la cocina para que no caiga esa arenilla sobre la mesada, hay que ponerle una protección. Ahora, en otras partes de la casa, tanto la fachada como alguna otra de las partes de la casa, no habría problema. ¿Dónde se utiliza? En toda la casa, lo podemos utilizar en la cocina, en el comedor, en el living, dormitorio, en todos los lugares de la casa. El ladrillo sigue siendo uno de los materiales más versátiles que hay y aparte realmente pasan los años y sigue estando. Y si nos cansamos, los podemos pintar de blanco, de negro, de gris, del color que a ustedes les guste. Porque a veces tienen una pared de ladrillos vistos que es roja, que eso ya no les gusta, que pasaron los años, hace 15 años, me hice la casa, todo el ladrillo, me cansó. Bueno, la pueden pintar de blanco, la podemos tapar por supuesto también con una placa de durlo, pero si no, la podemos pintar de blanco. Otra característica del ladrillo es que lo podemos iluminar y al ser una textura, hace un efecto muy interesante si la hacemos con luces rasantes. Siempre que hay ladrillos yo les recomiendo que las luces estén bien pegaditas a la pared para que sean en forma rasante y eso va a hacer que se vea todo ese movimiento que tiene la pared de ladrillo y que le da también protagonismo a la pared. Así que si ustedes quieren destacar una pared de ladrillos, lo que es importante es iluminarla bien pegadita a la pared para que eso se destaque, cobre su protagonismo y justamente en lugar de esconder la pared, sea la protagonista del espacio, sea lo que ustedes quieren mostrar. Bueno, les voy a recomendar que todas estas fotos las ingresen a ver a mi Instagram que es Cursos Luz Día Ok o Cursos Luz Día, me pueden buscar en el Facebook también o en la página web como www.cursoluzdía.com.ar Hay todos los cursos que tengo y todas las fotos que les voy mostrando para mis cursos. Seguimos con Gustavo. Gracias Andrea Pedraza por cada sábado estar presente con nosotros y traernos todas las tendencias. Hoy un clásico, pero si no lo último en tendencias en materia de decoración. Continuamos ahora nuestro programa y empezamos a transitar el camino de la moda y lo hacemos con la propuesta de Claudia Design. ¡Gracias! 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 Pasado a la moda de Claudia Design que la podés encontrar en su local exclusivo en la calle Zárate 471 en la localidad de Cerodino y nos podés seguir en Facebook o en Instagram como Claudia Design o como Design Claudia y estar atento porque también Claudia Silvestriña hace presentaciones en la ciudad de Rosario y en distintas localidades, así que estate atenta a las redes sociales y podés disfrutar junto a ellas las tendencias desde todo el país. Y ahora estoy muy cómodo acá disfrutando de mi sillón de AR, fábrica de sillones. En fábrica de sillones AR no solo realizan sillones y respaldos a medida en forma artesanal, sino que además los podés encontrar en la ciudad de Rosario, en la fábrica, en calle Paraguay 3034 y en el local de Pueblo Estar, en el Verdi 1329. En AR sillones no solo fabrican sillones, sino que crean momentos, momentos, momentos para compartir. Y hablando de momentos para compartir, les habíamos anticipado que Anagal y Monelli cumplía 11 años en nuestra ciudad, realizaron un evento con amigos, personalidades de nuestra ciudad, clientes, un evento de moda. Y por supuesto nuestras cámaras estuvieron ahí y la compartimos con todos ustedes en Lombo. Estamos con Karina, dueña de la marca Anagal y Monelli, la cual está de aniversario. Contanos sobre la propuesta que tenés para hoy. Bueno, esta vez fui por una reunión más íntima, esta es una reunión con amigos, con colegas, con familia. Es gente, qué decirte, entrañable. Me acompañaron hasta acá después de 11 años y hemos pasado por tantas cosas, ¿no? La pandemia, situaciones de todo tipo y me han apoyado, han estado, son fieles clientes, fieles amigos. Y ese año tuve ganas de celebrar eso, de celebrar estos vínculos, o sea, todo esto se fue forjando con los años y lo quise celebrar. Celebrar los 11 años, celebrar que estamos, celebrar que más allá de lo comercial, el enriquecimiento que yo siento es personal. Digamos, estos son vínculos que se generaron, relaciones. Para mí es todo crecimiento. Así que esta vez digo, bueno, en lugar de hacer un mega desfile como costumbre hacer, voy a hacer algo más acotado, representativo de todo lo que fue Anagal y Monelli durante todos estos años. Obviamente que hay miles de clientes y personas amigas y gente que amo, que no están por una cuestión de espacio, pero que los llevo en mi corazón y es como si estuvieran. Digamos, esto era algo chiquito, digamos, un brindis porque estábamos, porque sin ellos eso no sería posible. Bueno, ¿con qué nos va a sorprender Anagal y Monelli para este año? Bueno, yo siempre estoy sorprendiendo. Siempre trato de encontrar cosas que no estén tan vistas. Este año fui por el color. Viene muchísimo colores intensos, también colores pasteles. Y siempre, bueno, busco esa prenda novedosa que no la vi en ningún lado y que está combinada con esta cosa que tampoco se hubiera combinado así en otro lado. Así que, bueno, fui por eso este año. Vamos a ir sorprendiendo con los colores, con los estilos, con el mix de texturas, todas esas cosas que a mí me gustan y que las clientes ya saben que lo van a venir a encontrar acá. Bueno, sabemos que tenés una gran variedad de talles. ¿Esto es tanto para adolescentes como mujeres adultas también? Sí, mi público es un poco mayor al adolescente, no es específicamente el adolescente, aunque tengo prendas para ellas. Mirá, a veces vienen las tres generaciones. Se viste la nieta, la madre y la abuela y las tres encuentran cosas lindas para usar. Pienso que hoy también está un poco más, esa brecha no está tan marcada. Hoy hay una nueva tercera edad espectacular, súper juvenil, con ganas de jugarse con los colores. Y yo le apuesto mucho a ese segmento, me parece conceptualmente hermoso. Me parece que hay gente con ganas de vivir, con ganas de usar cosas jugadas y voy por ellas también. Y también acá una persona joven y una persona madura puede encontrar cosas de acuerdo a su estilo. Para la audiencia que tenemos en LUC, contanos dónde podemos encontrar tu local y qué prendas podemos ver. Bueno, esto está en calle Montevideo, 1428. Nos pueden seguir en redes en arroba.nagalis.bonelli y acá van a encontrar una enorme versatilidad. Siempre el denominador común es la calidad, es el diseño, son los colores, es el buen gusto. Bueno, viste, esto es muy subjetivo, pero me esfuerzo por encontrar cada prenda, no me da lo mismo cualquier elección. Soy muy cuidadosa de las cosas que traigo. El local no es muy amplio, entonces cada percha para mí tiene que tener una entidad y un significado de esa prenda está ahí, porque fue elegida, seleccionada, cuidado. Y la gente sabe que viene a buscar eso. Y yo no voy a defraudar esa expectativa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por eso. ¿Qué representa este mes de aniversario para vos? Bueno, es muy movilizante para mí ver todo este despliegue, esta movida tan grande que ha armado Karina. Me parece que es una persona muy apasionada con lo que hace y se nota. Yo vengo a este negocio desde el comienzo y siento que se ha notado mucho en la evolución y cómo ha ido trabajando siempre en los detalles. Siento que es un espacio muy bonito que lo ha construido lentamente en el tiempo y me representa algo de lo que es, como algo del progreso, de la evolución, de un proyecto cuando se nota que alguien le pone voluntad y vocación. Y es muy lindo verlo hoy en este estado tan elaborado. Así que muy emocionada por acompañar acá a Karina, que es mi madre. La verdad, muy movilizada con esto. ¿Cómo estás teniendo este evento de aniversario? Bueno, la verdad que muy feliz y muy contenta y agradecida por la invitación. Yo la conozco mucho hace varios años a Kari, así que nada, muy contenta por su progreso, por su constancia, por su... Bueno, por todo esto hermoso, ¿no?, que montó ya durante tantos años. Felicitaciones a Karina Pérez, felicitaciones a todo el equipo de Anagalis Moneri por estos 11 años. Brindamos por muchos más. Nosotros nos vamos a dar una pausa súper breve. Quedate con nosotros. Hay muchas más tendencias aquí en LUC. Música 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 Gracias por ver el video.